¡Aplausos! ¡Aplausos! Por ello los felicito y me felicito por tener la fortuna de poderlos acompañar y ser testigo de esta boda colectiva. En que 82 parejas confirman su afecto, los sentimientos que los llevaron a decidir a compartir sus vidas. Y no menos significativo es el hecho de que esta ceremonia la realicemos hoy, 10 de mayo. Pregunto al señor Marcelino, ¿es libre voluntad contra el patrimonio civil con la señora Isabel Velázquez González? Sí. Señora Isabel Velázquez González, ¿es libre voluntad contra el patrimonio civil con el señor Marcelino Esteban? Sí. Agregó que en este día que se festeja es sabido por todos que el pilar de un hogar es la mujer deseando lo mejor para ellas. Las madres de familia a quienes quiero ofrecer hoy mi más sincero y humilde homenaje, ellas no solo encarnan los más nobles sentimientos, sino que también son ejemplos de trabajo, fortaleza y entrega y sabiduría. Reciban pues nuestras queridas madres el afecto más profundo de su servidor y mi familia y que el cariño de sus seres queridos las colme y gratifique. Para finalizar lo anterior, se compartió el tradicional pastel con los contrayentes para El Mundo TV, Jorge Hernández. Gracias.